Libro de Génesis Capítulo 3 Si me da un poquito más de monitor Por favor hermano Gloria al Señor para siempre Usted me dice cuando lo encuentre Ya vamos a leer la palabra Usted está clamando en su puesto Mientras yo predico Así lo hacían los antiguos cristianos hermanos Yo me acuerdo Yo me crié en la iglesia evangélica Desde niño Y cuando los predicadores subían a predicar En aquellos años cuando yo era un pequeño Habían hermanos que no sabían leer Entonces subían a otro que sabía leer Y le leía el pasaje que él quería tomar Para predicar Y se lo leían Y amado hermano luego bajaba el hermano que leyó Y predicaba el varón de Dios que no sabía leer Pero toda la iglesia Estaba atenta a la voz de Dios a través de ese hombre Y decían usa tu siervo padre Dale palabra a ese hombre Y Dios hablaba pero unos mensajes extraordinarios A través de gente que ni siquiera sabía leer la Biblia hermano Pero hablaban con el Dios de la Biblia Con el Dios de la palabra Con el que la iluminó Gloria al Señor Génesis capítulo 3 versículo 14 ¿Lo encontró? Leo esta palabra En el nombre de nuestro Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Y Jehová dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu peso andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal Y a la mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores de tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Al hombre le dijo Por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer Perdón, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste estomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Amén Y amén Padre Predicaré tu palabra Y no lo haré para mi gloria Sino para la tuya Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén Levante la mano al cielo conmigo Levante la mano al cielo Diga gloria a Dios 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 para siempre Tome su asiento hermano Dios les bendiga A mi me gusta predicar en los lugares donde hay gente salvadoreña Yo estuve predicando Creo que fueron 17 días que estuve en el Salvador Con el hermano David Viera Y fuimos predicando en cada ciudad Un día por ciudad Predique 15 días Un día para viajar y uno para regresarme Y en todos los lugares donde me llevaron a predicar La gente amado hermano se paraba Pero saltaba alabando a Dios con la palabra fuerte Con la palabra de Dios Con la palabra que viene de lo alto Pero como que aquí en Estados Unidos La gente está un poco más cómoda Y como que aquí a la gente amado hermano Como que se han puesto más delicaditos Le gusta la palabra más suavecita Como no, no Yo dije Dios mío El viernes cuando estuve aquí Mi hermano que anda conmigo sabe Yo me metí a orar al Señor Y a buscarle Dije Dios mío Yo tengo que dar un mensaje Una palabra de Dios Una palabra para este pueblo Una palabra que haga reaccionar a alguno en este lugar hoy día ¿Cuántos dicen amén en esta mañana todavía hermano? Gloria a Dios Tarde ya Gloria al santo de Israel Entonces este pasaje que hoy día yo he leído Bueno, el título del mensaje está ahí Para los hermanos en internet Y si usted lo quiere buscar después Se llama La disciplina que Dios aplica Porque algunos se toman Con lo que Dios es amor Y hasta ahí llegó el asunto Hoy vamos a hablar de la disciplina Que Dios toma ¿Cuántos dicen amén hermano? Entonces este es un momento Amado hermano Culminante de la desobediencia humana Todos conocemos esta historia Amado hermano De la caída del hombre Lo que pasó La tragedia La desobediencia Lo que ocurrió Y cómo ocurrió Frente al pecado del hombre Dios tiene que tomar una decisión Una determinación ¿Cómo lo hace Dios? ¿De qué manera enfrenta este problema? Porque nosotros a veces Los pastores amados hermanos En la iglesia Cuando hay un problema Y un pecado A veces somos demasiado tolerantes Y consideramos tanto a las ovejas Porque no son nuestras Son del Señor Consideramos tanto a los hermanos A las hermanitas A los hermanitos Que andamos pasándole paños tibios A los hermanitos que están en falta Que están en pecado Que están en desobediencia Aquí vamos a ver Cómo Dios trató Con la desobediencia Con el pecado Y aunque no salgan los amén Y se vaya el gozo Voy a predicar igual Yo quiero dejarle claro A usted que a Dios No le tiembla la mano Cuando tiene que poner disciplina Hermano Dios no le saca el cuerpo Al problema A veces nosotros Le sacamos el cuerpo Al problema Y no queremos atender Esa situación Yo tengo que enfrentar Gente en mi iglesia Tengo que enfrentar gente Y tengo que encararlos Yo no puedo permitir Que en mi iglesia Un varón Amado hermano Haya cambiado de esposa Tres veces No es líder No es nada Pero viene a mi congregación A la iglesia Que Dios me puso a pastorear Y no puedo permitir Que el varón Haya cambiado dos veces Y ahora viene con una tercera vez Que cambió mujer Y viene al culto Como que aquí No ha pasado nada Entonces yo tengo que encararlo Y yo hablé con él Y le dije Varón usted aquí Esto no Esto es casa de Dios Y puerta del cielo Si usted quiere cambiar Señora Allá usted Pero aquí no me vuelve A entrar con otra mujer ¿Cuánto dicen amén hermano? Hoy día En las iglesias evangélicas Tenemos tipos Verdaderamente sinvergüenza Y yo digo Hijo de Satanás Encubierto en medio De nosotros hermano Pecadores Carnudos Charratanes Y los tenemos Cómodamente sentados En nuestra silla En nuestra butaca Es que como la palabra No los toca Es que como la palabra No les dice nada Entonces el pecador Está relajadamente Cantando nuestros cánticos ¿Qué distinto sería si El Señor Jesucristo Que nos conoce a todos Fuera él el que predicara? A veces me pregunto Cuando andan los evangelistas Por el área Llamando a los pastores Estoy por el área Se ha puesto a pensar Usted Y ya voy al tema Pero déjeme Se ha puesto a pensar Usted ¿Qué pasaría Si Jesucristo Estuviera en el área En persona? A veces me pongo A pensar y digo ¿Qué pastor Sería el primero En invitarlo A su congregación A predicar? En la iglesia primitiva Donde de verdad Hablaba Dios Por los hombres ¿Sabe lo que le pasó A dos mentirosos? Los mató Ananía y Zafira Vinieron con una simple mentira A la casa de Dios Y ahí mismo Dios Los mató Y los jóvenes de la iglesia Que no eran unos cobardes Ni eran unos muchachos afeminados Como hay muchas veces Hoy día Dentro del mundo cristiano Permítame hablar Como hablo yo hermano Como predico yo Ya que ando medio atado A veces no puedo predicar Con libertad Si usted me dice amén Si usted me ayuda aquí Yo voy a predicar Como Dios me da la palabra Hermano Que la predique Un racanda Quita raca Y a zamanda Caizoa Bendito sea tu presencia Padre amado Los jóvenes De la congregación Primitiva Eran muchachos De verdad Con pantalones Bien amarrados Pedro dijo Por cuanto no han mentido Al hombre Si no a Dios Muere Y se murió el pecador Ananía Llamó a los jóvenes De la congregación Agarren el cadáver Y vayan a enterrarlo Llévenlo al cementerio De la sepultura A ese pecador A las horas más tarde Llegó la esposa Que venía con la misma mentira Que el marido Que ya había muerto Y usted sabe Que hay algunos matrimonios Que nunca se ponen de acuerdo Solamente cuando van a mentir Y viene la mujer Zafira Viene Zafira A la iglesia Mira Pedro Lo que pasa Y viene con el mismo cuento Que el marido Por cuanto Dice Pedro Has consentido En mentir Con tu marido Ahí vienen Llegando los pies De los muchachos Que lo fueron a enterrar Y ahora Te van a ir a enterrar A ti Y pum Se murió Yo me hago Una pregunta a veces Porque yo soy Amado hermano Yo leo la Biblia De acuerdo A la línea Que uno tiene Para predicar Yo no le ando Buscando el amorcito Los dulces Los caramelos Aquí Yo leo la palabra Tal cual Dios me la da Y yo a veces Me pregunto A ver Dios mató A dos mentirosos En el culto Los jóvenes Los sacaron Y los fueron a enterrar ¿Quién quería Venir al culto El otro domingo? Los canallas Los sinvergüenzas Los adulteros Los fornicarios No yo allá no voy Porque la gente Huye de la verdad Huye de la palabra Donde hay un hombre De Dios Que predique palabra Como está escrita La gente no se va a estar riendo Ni la gente Le va a gustar Tampoco el mensaje Por eso yo le digo Muchas veces A mí Es un milagro de Dios Que la gente me invite Yo no debería Estar aquí predicando Debería estar Gritando en la plaza Debería estar En los parques Por allá Solo A mí me han votado De iglesia Aquí en el área Hay una Que ya nunca más Me volvió Ni a siquiera nombrar Prediqué de G12 Y ellos están metidos Con G12 Se enojaron conmigo Pero como yo No ando buscando dinero No me dan ofrenda No se preocupe Le digo yo Que yo no vine por ofrenda De aquí mismo me voy Dios tomó un hermano Y me llevó Y me fui de ahí Yo no le conto a nadie No hay problema Yo tengo una cuenta con Dios Yo predico Porque Dios me llamó A predicar A su nombre Sea la gloria Seguimos Si nosotros Supiéramos Que Jesucristo Está en el área La pensaríamos Dos veces En traerlo a predicar En que Jesucristo Jamás le anduvo Pasando paños tibios A los pecadores Que le dijo A la mujer Adúltera Cinco maridos Tenidos Verdad Está diciendo No no tengo marido Dijo Mira haciéndose la soltera No yo no tengo marido Dijo No no tengo marido Verdad Dijo Le dijo Porque cinco has tenido Y el que tenía ahora Tampoco es tu marido Le echó una miradita El Señor así ¿Quién puede esconderse De aquel cuyos ojos Son como llamas de fuego Que con una mirada Te traspasa hasta el alma ¿Quién puede esconderse De aquel que lo sabe todo El que ve lo escondido El que ve lo oculto El que te ve en la cama El que te ve en la casa El que te ve en el trabajo El que te ve en la universidad ¿Quién puede esconderse De él hermano? Es distinto Cuando Amado hermano Dios nos habla Porque a veces En nuestra iglesia Tenemos gente Amado hermano Que son unos verdaderos Barrabás Llevan años En la iglesia Y no se componen Y de repente Los vemos venir a la iglesia Con otra mujer Y nosotros Como tenemos tanto amor Tenemos más amor Que Dios a veces Entonces no le decimos Nada al carnal ese Yo quiero hablar un poquito Acerca de la disciplina De Dios Si Dios nos da el tiempo Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Dios crea todas las cosas No voy a discutir Cuanto tiempo demoró En crearlas Porque ahí están todavía Los teólogos No voy a discutir Tampoco Que fruta fue La que se comió Adán y Eva No importa Si fue manzana Pera Uva Sandía Yo no sé Católicos dicen Que fue manzana Ellos estarían ahí Ellos supieron Que lo que era Pero yo no sé Lo que era La Biblia no dice Lo que era O usted cree Que es manzana Igual No dice lo que era La Biblia Era pera Membrillo Yo no sé Lo que era Pero Lo único que sé Que aquel que sacaba Una enseñanza grande El pecado Trae consecuencia Como tres amén Gracias para todo Por el amén Gloria a Dios El pecado Trae consecuencia La desobediencia Es castigada Por Dios Si no pregúntele A tantos casos En la Biblia A Saúl Empiece a preguntarle Algunos en la Biblia A los desobedientes Caín Y siga usted David cuando falló A ver si la espada Se apartó algún día De la casa de David Siguió hasta Con su descendencia ¿Y por qué? Porque adulteró Porque planeó Un asesinato Porque se hizo el loco Con el pecado Igual que algunos En la iglesia ¿Cuánta gente Hoy en día En nuestra iglesia Adultera, fornica Se revuelca en el pecado Como el chancho Se revuelca en el barro Y después viene a la iglesia Y pone carepiadoso Viene a la iglesia Y no se arrepiente Adán y Eva Los primeros seres humanos Que Dios creó Porque yo no creo En la existencia Pradámica Dios a ellos Les dio una bendición Gigantesca Adán y Eva No enfermarían No envejecerían Tenían como 700 años Y eran unos jovencitos Adán y Eva Amado hermano No sufrirían enfermedades No le dolría la espalda Trabajando en el huerto Tenían que cuidar Todos los animales Adán y Eva Tenían una bendición Extraordinaria 700 años Y eran jovencitos Algunos con 60 Y ya están medio Adán y Eva Estaban pero Amado hermano Increíble La vida que llevaban ellos Podían andar desnudos No había maldad Alabado sea el nombre Del Señor Por causa del pecado Hay que cubrirse Entonces la bendición De Dios para el hombre Era extraordinaria Era increíble Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo El hombre solo tenía Que amar a Dios Servirle Obedecerle Trabajando y cuidando El huerto Eso dice Génesis capítulo 2 Verso 16 en adelante Adán no se enfermaba No envejecía No se moría Tenía la compañía De millares y millares De animales A su nombre sea la gloria O sea tenía un gigante Zoológico para él solo Además Dios vio Que Adán estaba solo Y le creó Una compañera La Biblia dice Que Eva era bellísima Dios se la creó Para Adán Esta es carne De tu carne Le dijo Dios ¿Cuánto dicen amén hermano? Ahí se gozaron algunos Gloria a Dios Génesis capítulo 2 Verso 18 Pero toda esta bendición Todo esto Dios lo condicionó Lo sujetó ¿A qué cosa? A la obediencia O sea Mire toda la bendición Que usted tiene Pero siempre y cuando Usted obedezca Si usted se pone Rebelde Soberbio Altivo Orgulloso Arrogante Altanero Dios no puede hacer nada Entonces Amado hermano Cuando Adán y Eva Pecaron Dios no le sacó La vuelta al pecado Vuelvo al tema Dios los enfrentó Los encaró Dios vino a hablar Con ellos Y eso es lo que hago Yo también en la iglesia Cuando hay problemas Cuando hay gente Que anda enredada En problemas Cosas media raras Y yo lo llamo Inmediatamente No dejo que eso crezca Cuando hay gente Que anda envenenando A los hermanos También Venga acá Vamos a hablar De doctrina Vamos a hablar De la palabra A ver ¿Qué es lo que pasa Con usted? Que eso que anda Enseñando usted Que hay que guardar El séptimo día Venga Explíquemelo a mí Yo lo voy a guardar A ver si es verdad Si es bíblico Y empezamos a hablar De doctrina De palabra ¿Cuántos dicen amén hermano? Porque cuando está Amado hermano Algo hay que arrancarlo De raíz rápido Antes que siga Amado hermano Propagándose Como un virus Porque a veces Uno con tanto amor Que tiene que detener El problema Cuando ya hay Cuarenta Cincuenta hermanos Enredados Y eso nosotros Los pastores Ya lo sabemos Se fue otra vez El gozo Pero me estoy quedando Solo aquí Gloria a Dios Entonces el Señor No le sacó La vuelta Al asunto Al problema No le sacó El cuerpo No lo eludió No hizo vista gorda Sino que encaró Al hombre Lo enfrentó A él Su mujer Y a la serpiente Al primero Que encaró Fue al hombre Porque aquí Hay cargos Hay puestos En la casa A quien le va a pedir Cuenta por los hijos Al varón De ahí a la esposa Una hermana Ahí atrás Una mengloria a Dios En la iglesia Dios no le va a pedir Cuenta a usted Ni al encargado De la finanza Ni al encargado De los varones Ni al encargado De los líderes Ni al encargado De los pasilleros Ni al encargado De la dama Le va a pedir Cuenta al pastor Así que no se enoje Cuando el pastor Lo corrige Así que no se enoje Cuando el pastor Lo ponga en disciplina Le jale la oreja Dios le va a pedir Cuenta a él Y si él le saca El cuerpo Y pone a otro No importa Dios igual Le va a pedir Cuenta a él Se fue el gozo Otra vez Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria Que hizo Dios Los encaró Los enfrentó Y esperó Su reacción Si él ha estado En el lugar De Adán Inmediatamente Yo me arrepiento Y me tiro al piso Y le beso sus pies Que me perdone Me equivoqué Porque tenemos boca Y tenemos corazón Para arrepentirnos Cuando hacemos las cosas mal Me tiro al piso Me humillo Delante de Dios ¿Sabe lo que hizo Adán? Le echó la culpa A la mujer Igual que los hermanos Cuando uno lo enfrenta Por algo No, si el otro Fue pastor Pero hermano No, no Si fue el otro Iván del otro No, no ¿Cómo te llama Eva? No, yo no fui Fue la serpiente Y empiezan a tirarse La pelota Decimos en Chile No sé si entiende usted Uno con otro La pelota Y nadie tiene La culpa de nada Hermano Cuando Dios Lo enfrenta a uno Uno tiene que Reconocer su pecado El que El que confiesa Su pecado Y se aparta De él Alcanzará Misericordia Más El que los Encubre No prosperará Dice la escritura Dios Esperó la reacción Del hombre Lamentablemente Adán y Eva No se arrepintieron ¿Sabía usted Que la Biblia No muestra El arrepentimiento De ellos? No se arrepintieron No pidieron perdón Se culparon Uno a otro ¿Sabe lo que hace Dios? Dios es drástico Dios no se congrasea Con nadie Dios no tiene Favoritos ¿O qué cree usted Que tiene Dios Favorito Aquí entre medio? No, este es el regalón Este es pequeño Yo no le hago nada Este No A veces hay papás Que tienen favoritos En la familia Hay papás Que tienen hijos Regalones A veces el hijo Es mundano Borracho Drogadicto Fornicario Adulto Y el papá No le dice nada Dios no tiene Favoritos En la Biblia Pastor ¿Me puede dar Otro ejemplo? David Era el siervo Conforme al corazón De Jehová Ese sí Que era amado Por Dios De verdad hermano Ese muchacho Era extraordinario En las manos de Dios Pero el día En que él No quiso hacer La obra de Dios El día en que David Prefirió la buena cama Antes de ir a la espada Con la guerra Antes de ir a la guerra Con la espada ¿Sabe lo que hizo El rey David? Dice que por la tarde Se levantó O sea que todo el día Estuvo acostado Mientras el ejército Estaba en la guerra Y por la tarde Se levantó Con flojera Paseando por el Palacio Real Mirando desde la terraza Dice que vio a una mujer Allá bañándose desnuda La deseó La acodició La tomó Durmió con ella La embarazó Bueno dijo el rey Esto hay que arreglarlo Igual que algunos hermanos No yo Dios está conmigo Yo arreglo esto Dice Dios nunca te va a ayudar A andar arreglando El pecado A tapar el pecado A esconder el pecado Dios te va a encarar Tarde o temprano Dios te va a encarar Dios te va a avergonzar Entonces el rey David Voy a contarle rápidamente La historia Para algunos que no la conocen A lo mejor Para los más viejos Para que se acuerden Ya se le olvidó a alguno Entonces el rey David Lo que hizo Amado hermano Mandó a buscar Porque esa mujer Que él tomó Fornicó con ella Adulteró con ella La embarazó Era la mujer De un hombre El más fiel del rey David Y lo tenía allá En la guerra Lo mandó a llamar Lo hizo que comiera Lo trajo al palacio Le dio vino Anda y duerme con tu mujer Mire lo que quería hacer Que claro Que este hombre dijera Como dormir con ella Está embarazada No pasa nada El hijo es tuyo Le iba a decir David Pero el hombre no Ese hombre era fiel Dice que salió A la puerta del reino Y ahí se quedó Durmiendo en la calle Ahí se quedó botado No fue a su casa Y cuando le dijeron Al día siguiente Mi rey El varón que usted Mandó para allá No fue a dormir Pero como así Ya donde durmió En la calle Durmió señor Y lo mandan A buscar rápidamente Tráigalo a ver Que pasó Porque no se fue Y porque no te fuiste A dormir con tu mujer Entonces él dice Señor Como yo me podría Ir a dormir con mi mujer Mientras mi hermano Mi gente El ejército nuestro Está allá peleando En la batalla Como podría yo Estar en mi cama Mientras el ejército Está en la guerra Alabado sea Dios Ese hombre Era de verdad Siervo de Dios Si yo veo a mi hermano Sufriendo Tengo que sufrir con ellos Si yo veo la iglesia En aprieto Tengo que estar ahí Con ellos Cuanto dicen amén Hermano No había caso De arreglar ese problema Así que lo mandó A la guerra Y le mandó Una carta escrita Al general allá Manden a este Uriah se llamaba Creo Se me ayuda Manden a este Uriah Al frente de la batalla Y le dijo Al otro que estaba ahí ¿Cómo que se llamaba? Joab Le dijo Joab Manda a Uriah Al frente de la batalla De la guerra Ponelo en el lugar Más peligroso Y apártense unos metros Para que lo maten Miren lo que hizo El rey David Yo soy el rey Dijo aquí Lo arreglo todo Calladito yo Algún pastor Me esté viendo Capaz que esté metido En tremendo pecado Como soy el pastor Lo arreglo todo yo Calladito aquí Pero el ojo de Jehová No lo engaña a nadie hermano No hay cosa oculta Del ojo de Dios Y ahí Amado hermano Cuando lo mandó A la guerra Es verdad Lo dejaron Solo ese hombre Peleó Y lo mataron Le mandaron el adiso Al rey Rey ya murió este Listo La mujer hizo como Mediodía de luto Y se fue a vivir con David Porque el que anda En real pecado Eso no para hermano Hay que arrancarlo De raíz ¿Sabe por qué El pecado es peligroso? Porque el pecado Es sabroso a la carne Nuestra carne Anhela pecar Le gusta el pecado Por eso usted No tiene que darle Chance Decimos en Ecuador No tiene usted Que darle Amado hermano Abrir la puerta Al pecado Porque todos pecamos Es verdad Pero cuando una persona Prueba el pecado Le gusta la carne Y se va a enredar Y el que practica El pecado Es del diablo Y ahí empieza El problema Como le gustó Usted cree que dice Ah pero que nunca más Lo hace No, no está bien No Vuelve al otro día El rey David Se la llevó a vivir ¿Sabe lo que pasó? El rey David Vivió con ella Dios le mató El hijo Pero de esa mujer También salió Salomón El hombre más Los misterios de Dios ¿Cuántos dicen Amén hermano? Ahí no se meta Usted y yo tampoco Pero escuche esto Cuando el rey David Piensa que ya Todo está Bajo la alfombra Bajo la carpeta Cuando nadie Sabe nada Llegó un profeta De Dios Un hombre de Dios Natán Calladito Natán Mi rey Pase siervo de Dios ¿Qué anda haciendo? ¿Qué me cuenta? Le quiero contar Un problema ¿Qué pasó mi rey? Dígame varón de Dios Siervo de Jehová Dígame qué pasa No es que hay un varón Por ahí que Un millonario Tiene muchas ovejas Y le llegó visita Y al lado de él Hay un vecino Y tenía solo una oveja Y este en vez De agarrar una oveja Para darle de comer A su invitado Fue y le mató La oveja Al del lado Al que tenía Una sola ¿Qué haremos Con ese hombre? Y el rey David Dijo ese hombre Tiene que morir Y el profeta Le dijo El profeta de Dios Le dijo varón Rey Ese varón eres tú Por cuanto tomaste La mujer de Uriah Eteo Tu siervo Y lo planeaste El asesinato La espada Jamás Se apartará De tu casa Y tus mujeres Tus mujeres Serán adúlteras Otros hombres Fornicarán con ella Te las robarán Ante tus ojos Porque lo que el hombre Siembre Eso va a tener Que concesar Voy a darle Un pasaje bíblico Y un consejo De Dios No se burla a nadie Gálatas capítulo 6 Verso 7 No se engañéis Dios No puede ser Burlado Todo lo que el hombre Siembre Eso va a cosechar Seguimos Dios esperó Vuelvo al tema Esperó la reacción De Adán y Eva Como ellos No se arrepintieron Dios quería ver Su actitud La respuesta Del hombre Pero cuando Dios Se dio cuenta Que ellos No se arrepintieron Ni se humillaban Delante de Dios Se vio en la obligación De aplicar Una firme disciplina Al hombre Y a la mujer Y a la serpiente A la serpiente La condenó Y la maldijo Al hombre Lo disciplinó Fuertemente Severamente Le prometió Su futura restauración Por supuesto Pero lo Amado hermano Sabía usted Que por ese pecado La tierra fue maldita De parte de Dios Le dijo a Adán Por tu culpa La tierra será maldita Te producirá Cardos y espinos Con el sudor De tu rostro Trabajarás la tierra Todos los días De tu vida Y el pecado Trajo una cantidad Impresionante Amado hermano De consecuencia A esta tierra A esta humanidad Bendito sea el nombre Del Señor El castigo de Dios Que Dios impuso Al hombre Y a la mujer Así como el efecto Del pecado Sobre la naturaleza Tenían el propósito De recordarle Amado hermano A esta humanidad A esta humanidad Completa Las terribles Consecuencias Del pecado Pastor ¿Qué me está diciendo? Explíquemelo de nuevo Le explico Cada vez que nos acordamos Lo voy a explicar De otra manera Cada vez que vemos Una mujer Que tiene miedo Porque llega La hora del parto Cada vez que vemos Una mamita Que dice Pastor Ore por mi Me toca ir A tener un hijo Nos estamos acordando De la paga Del pecado Eso nos recuerda Que el pecado No queda impune Con Dios Nos estamos acordando Que esas son Consecuencias Del pecado Toda autoridad Dada por Dios Debe ser obedecida San Juan 19 11 Romanos 13 1 Cuando una persona Desobedece A las autoridades Nosotros debemos La iglesia Serle consciente De su pecado De su falta ¿Cuántos dicen amén hermanos? De su error Tenemos que dirigirle Otra vez a cobertura Santiago 5.20 Judas 22 Y verso 23 El hijo Tiene que honrar A sus padres Tiene que estar sujeto Tiene que obedecer Digan amén Los hijos por favor Una esposa Está sujeta A su marido Tres hermanos Dijeron amén Los miembros De la iglesia Tienen que estar sujetos A su pastor Un empleado Está sujeto A su patrón Eso lo manda La escritura Y cuando se Trangrede un mandamiento Una regla Una norma Una ley Una orden Se debe aplicar Disciplina Si usted se salta Un semáforo En rojo Ahí te está Esperando el policía O por la cámara Te llega empadronado De alguna manera Te lo hacen llegar igual Gloria al Señor Jesucristo A su nombre Gloria Yo me he excedido De la velocidad Yo no soy un ángel No vaya a pensar Usted que este pastor Capaz que jamás Nunca No, no Si yo igual Cometo errores Me he excedido De la velocidad Y me han multado Estos días atrás Fui a ver a mi esposa Iba a tener el bebé Iba apurado De madrugada La iba a buscar Un campo Donde estaba Con mi familia Y la iba a llevar Al hospital A la ciudad A tener el hijo Alcancé a llegar Pero cuando yo iba De camino Iba a exceso de velocidad Y el policía Me paró Yo no le dije Nada al policía Me multó Y dije Muchas gracias Por multarme Me lo merezco Me fui Allá en Chile Te quitan la licencia Cuando ya pagues Y vaya delante del juez Te lo entregan Entonces cuando fui Adelante del juez Al día que me citó Yo le expliqué al juez Le dije Discúlpeme Usted tiene la razón La autoridad Tiene la razón Solo quiero contarle El motivo Le dije Iba apurado Porque mi esposa Está teniendo un bebé Está en el campo Y aquí traje El certificado de nacimiento Que al día siguiente Nació Yo la traje al hospital Y ahí nació Y me dijo ¿Sabes que eres sincero? No te voy a cobrar nada Ahí está tu licencia Andate a la casa No corras Me dijo Pero si uno se salta Una regla Una ley ¿Qué pasa? Viene la sanción Pero como es posible Que la gente En la iglesia Quiera vivir Sin normas Sin reglas Sin disciplina La gente En la iglesia Quiere vivir Hablando de amor Es verdad hermano Tenemos una iglesia Tan rara En este tiempo Que si usted Le habla un poquito Golpeado Se asustaron Se enojaron No me gusta El predicador No me gusta El pastor No, no Ese predicador No lo traigan Nunca más Dice la gente ¿Y por qué? Es que yo quiero Que me hablen de éxito De prosperidad De negocios Las multitudes Seguían a Jesús Claro Habían panes y peces Milagros Sanidad Extraordinario La gloria Jehová Se cree Dicen los teólogos Que cuando repartió Panes y peces Eran más de 15 mil Que se saciaron La Biblia cuenta Solo hombres No cuenta mujeres Ni niños 5 mil dice Panes y peces Para todo Aquí hay comida Estos dijeron Aquí no hay que Trabajar más Andamos detrás De Jesús Y él Te enferma Te sana Tiene hambre Te da comida El mar le obedece El viento le obedece Se te muere Te resucita Con Cristo No hay que hacer Nada más Dijeron Vámonos con él 15 mil Atrás del Señor Los cerros Llenos de gente Con hambre Lo miraban Como un buen médico Lo miraban Pero no Ellos no venían De verdad Y Cristo dice La Biblia dice Que él sabía Que ellos venían Por los panes y los peces Igual que algunos Que están aquí Esta tarde Que de verdad No están en la iglesia Porque amen a Dios Quieren conocer más a Dios Quieren amar su palabra Están en la iglesia Porque están pidiendo algo Quieren conseguir algo Otros quieren conseguir Un puesto Porque aman El púlpito El aplauso El que los conozcan No, yo no me quedo tranquilo Hasta que esté en el púlpito Dice Yo por eso Hay que mandar Hacer unos púlpitos Y regalárselo Y eso es lo para casa Seguimos Me gusta Dele Jesús mirando A los discípulos A toda esa multitud Se comenzó A predicar Hermanos Es que Jesús No andaba Congraciándose Con nadie Alguien me dice A mí No pastor Jesús nunca No, no, no Entonces hubiera sido Amigo de los del templo Si en el templo Se adoraba a Dios Entonces Jesús Hubiera estado de la mano Con Anás y Caifás El yerno Hubieran estado Los tres de la mano Había buena bendición Habían buenas escuelas Rabínicas Había todo tipo De institutos Para estudiar la palabra Había Había en el templo Había Una fiesta extraordinaria Jesús no entraba ¿A qué iba a entrar? Si en bocas de él Él mismo lo dijo Han convertido La casa de mi padre En cueva De ladrones Negociado Tremendo En la casa de Dios Jesús no entraba ahí Jesús andaba afuera Jesús no tenía Las vestiduras De los sacerdotes Solo los sumos sacerdotes Tenían vestiduras Extraordinarias Si bien eran sabios Si se hubieran dado cuenta Es que eran unos Carnales Unos pelotas de carne Tenían al propio Dios Delante de ellos No, pero estaban Más preocupados Del templo Estaban más preocupados Sus vestiduras De sus liturgias ¿Cuánta gente Viene a la iglesia Dios le está hablando Y ellos no se dan cuenta? No, no es para mí Dice para el lado Les manda hasta un codazo Ahí te va Le dice Agarra lo tuyo Le dice Un pastor decía Que él predicó Y había solo una anciana Y la anciana Era la lengua Habló la lengua Habló el pecado Y habló el pastor Y después Dijo el pastor Ahora si le habló El señor a esta mujer Y le dijo Hermana Como estuvo el mensaje El pastor estuvo Tan extraordinario Pero justo no vinieron Los que tenían que escuchar O sea que No era para ella ¿Ves? Y así hay hermano En la iglesia Nunca le habla Dios a ellos Siempre el mensaje Es para otros Por eso yo Para humillarme Porque a veces El corazón Se pone soberbio Wow Solo yo Dije amén A veces el corazón Se pone soberbio Pero yo Para humillarme Cada vez Que escucho la palabra Yo me humillo Yo digo Dios mío Todo lo que aconseje Del altar Esa palabra Es para mí Porque yo soy soberbio Dios mío Tengo que escuchar Tu palabra Y cuando hagan el llamado El primero que tengo que pasar De cabeza Aquí soy yo A veces veo gente Nunca pasa un llamado Nunca los veo llorar Yo digo ¿Y este? ¿Qué le pasará? Como un cocodrilo ¿Ha visto llorar un cocodrilo? Así hay gente en la iglesia Súper espirituales Ellos no necesitan Humillarse ante Dios Habla Jehová Gloria al Señor Se me olvidó ¿Dónde me quedé? ¿Ah? Algo estaba contando Y se me olvidó Los que andaban Por los panes Gracias pastor Los que andaban Por los panes Ahí me quedé Entonces Jesús Los encaró Y empezó a predicar Una palabra fuerte Metió espada El maestro La palabra es espada La espada No sirve a hacer cariño Hermano Una espada corta Para allá y para acá Y para donde la metan Corta Arranca el pecado Saca el pedazo Completo La palabra Hebreos 4.12 Es viva y eficaz Más cortante Que toda espada De doble filo Penetra hasta separar El espíritu del alma Se mete a las coyunturas Los tuétanos De los huesos Y disierne aún Los pensamientos Y las intenciones Del corazón del hombre ¿Acaso no es como fuego? ¿Acaso no es como martillo Que quebranta la peña? Esa es la palabra de Dios Y Dios empezó a predicar La palabra Jesucristo le predicó La palabra a esa gente ¿Qué mensaje les predicó? Les dijo Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Y el que coma de este pan Le está diciendo Nunca más Tendrá hambre Este mundo asqueroso Allá afuera Empezó a predicar Un mensaje terrible Él dijo Yo soy el agua viva El que beba de esta agua Jamás tendrá seda Allá afuera Uy hermano Empezó a predicar ¿Sabe cuántos quedaron? Se fueron la mayoría Como hormigas decepcionadas Se fueron Le dio la espalda Al propio Dios Al propio Señor Jesucristo Se fueron Cuando uno predica fuerte La gente comienza A incomodarse ¿A quién le gusta Escuchar una verdad? En realidad La gente siempre odiaba A los hombres Que predica la verdad A Jesús lo odiaba Lo querían matar Los propios de la iglesia No crea usted Que eran otros Eran los de la iglesia Por eso es que siempre Hubo conflicto Entre el hombre de Dios Y el templo Jesús no hallaba cabida Dice la Biblia en ellos Empezó a predicar Tan fuerte Y los discípulos Hicieron reunión Y vinieron Y le dijeron Señor Las multitudes Te dejan Y se van Es muy dura Tu palabra Ellos aconsejando A Jesús hermano ¿Cuánta gente Me escribe a mí? Hermano Mire yo que soy Un puñado de polvo Un puñado de barro Se atrevieron A decírselo Al maestro No se atrevieron A decírselo A uno Pastor Así no se predica Y algunos de ustedes Aquí tienen que estar Pensando tonteras También Así no se predica Ese hombre no Es mal educado Grita mucho Ofende La palabra está muy fuerte Así dicen algunos Me escriben a mí Todos los días Ya no los leo yo Cuando veo Otro más de los tantos Para afuera Ya ni peleo Con esa gente Vinieron los discípulos Reunidos Los apóstoles Ellos Los teólogos A enseñarle A predicar Al maestro Al dueño Es la palabra Le vinieron a decir Como se predica Señor Es muy dura Tu palabra Las multitudes Te dejan Y se van Y Jesús le dijo ¿Y por qué Ustedes también No se van? Y saltó Pedro Y dijo Señor ¿A quién iremos? Solo tú Tienes palabras Tienes palabras Que dan vida eterna ¿A quién iremos? Cuando a usted Lo corrijan En la iglesia Diga amén Uno habla un poco De santidad en la iglesia Se ofende todo el mundo Hermano Hasta predicadores Me escriben a mí Pastor ya no predique eso Que eso no va Ahora con el tema Con el tiempo Y después nos damos cuenta La gente en nuestra iglesia Todas las mujeres Pintada Una hija de Dios No se pinta hermano Una hija de Dios No usa ropa Provocando hombres Alárguese la falda Hermanita La mujer de Dios No anda toda Enjollada Con arete Con cadena Y una pila De cosas encima Ahora sí Y cuidado Que hay una cantidad De varones Hoy en día Dentro de la iglesia Más vanidosos Que las mismas mujeres Cinco horas Para ponerse En una corbata ¿Cuál viene? ¿Cómo le hago? ¿Cómo está aquí el asunto? Vanidosos Varones que se sacan las cejas Se arreglan el pelo Por aquí Se despeinan por acá Varoncitos Con camisitas Bien apretadas Pantalones apitillados Pantalones Punteyuca No se pueden ni mover Cuando están en la iglesia No pueden decir Gloria a Dios Se les rasga la camisa Hermano Están muy apretaditos Oiga despierta Tú que duermes Despierta Despierta En esta hora Bote toda esa mugre A la basura Yo cuando me convertí A Cristo Hace muchos años atrás El evangelio Amado hermano Que se predicaba Era o sos de Dios O sos del diablo Y ese fue el evangelio Que a mí me sacó De las calles De los vicios Del mundo De las malas amistades Hoy día la gente Quiere que le den Pura azúcar De aquí arriba Puro chocolate Puro caramelo Y la gente Está enferma Diabetes espiritual Porque eso no le gusta Escuchar mensajes Dulcecitos No le gusta Escuchar la palabra El maestro La Biblia dice El que es de Dios La palabra de Dios Oye El que es de Dios De verdad hermano Va a dejar Todo el mundo Y va a empezar A amar a Dios Va a empezar a amar La disciplina Libro de Hebreos Capítulo 12 Vamos con Biblia Todavía me quedan Unos minutos Gloria a Dios Déjenme terminar Este tema hermano Que va a estar En las redes sociales Para muchos hermanos Hebreos capítulo 12 Hebreos 12 5 Y habéis olvidado Ya la exhortación Que como a hijos Se os dirige diciendo Hijo mío No menospreciéis La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido por Él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo Al que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos Porque Que hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Soy bastardo Y no hijo Si a usted no le gusta El pasaje Está demasiado duro Agarre una tijera Y lo corta Y anda echando Una Biblia Así en el pasaje Pero eso es Biblia Hermano Como hoy día La gente De la iglesia No acepta disciplina No acepta corrección Es por eso que hoy día Tenemos iglesias Tan malcriadas Por eso lo que vemos Lo que vemos Porque mucha gente Está avergonzando El evangelio El evangelio Vituperiado Por causa Vosotros mismos Tanta cosa Que se ve en el mundo Iglesias discotecas Iglesias con humo En el altar Iglesias con luces colores Iglesias enfiestadas Iglesias celebrando Cosas del mundo Dentro de la iglesia Veo en la iglesia Celebrando bailes Casamientos con bailes Dentro de la iglesia Quinceañeras En los altares Los cristianos Nos celebramos Quinceañeras Pero sepan Todos los hermanos En televisión Usted averigua Un poquito Donde salió Las quinceañeras Cuando entregaban Las niñas A ser mujeres Si se puede predicar O no se puede predicar Hermano Y si la iglesia Se pone soberbia Se pone atrevida Grosera No deben subir Al altar Si una hermana Del coro Se pone soberbia No debe estar En el coro Si una hermana No se quiere someter No debe estar En ningún Ningún privilegio En la iglesia Si algún varón Se pone atrevido Con el pastor No debe estar En el liderazgo Hermano Hay un pasaje En la Biblia Que dice Mejor es reprensión Manifiesta Que amor oculto Proverbios 27.5 Mejor Es reprensión Manifiesta Que amor Oculto Y esto es lo que Muchos se esconden Detrás de esto Para decir Que el amor Nos une Y la doctrina Nos divide Y dice la gente No predique doctrina No se mete en esos problemas Hay unos predicadores Que a mi me han dicho Que cuando vaya por la iglesia Haga solo evangelismo Ya no me meta en problemas Y me dicen a mi No toque ningún problema En la congregación Porque usted ha invitado Solo para bendecir Y yo le dije Si dile eso al señor A ver Habla con el señor Dile que el venga Solo a bendecir A ver Cristo entró en el templo Agarró un látigo Hermano Y sacó a todos A patadas Sacó de ahí Toda la inmundicia Cuanto dicen amén hermano Botó la mesa Soltó los animales Le agarró la plata Y se las botó Para afuera Por eso yo no predico Letreros Ni títulos Ni corporaciones Ni ministerios Porque la iglesia No salva El que salva es Cristo La gente dice Pastor El ministerio Cruzado de poder Extraordinario Si le digo yo Pero Cruzado de poder No salva a nadie ¿Cómo que se llama aquí? Remanente fiel No salva a nadie Remanente fiel ¿Qué pasó? El que salva es Cristo Así como es de malo En un hogar En la iglesia En la sociedad Aplicar solo el amor De Dios De los deberes De las bendiciones Al por mayor Sin la justa medida De corrección Y disciplina Como dice la Biblia Sin profecía El pueblo Se desenfrena Más el que guarda La ley Es bienaventurado Proverbios 29 Verso 18 Así también es malo La aplicación De la reprensión La disciplina La corrección Sin aportar Amor En la iglesia Si aquí llega Si aquí llega Una prostituta Una ramera Y perdóneme Que lo diga De esa manera Nosotros le recibimos Si viene un homosexual Le recibimos Amén Con los brazos abiertos Pero aquí tiene que cambiar No lo cambio yo Dios lo cambia Pero que pasa Cuando alguien Lleva 10 años En la iglesia Hermano Y se hace como El que no pasa nada Que aquí todo está bien Hermana que llevan 10 años en la iglesia Y usted la ve Con minifalda En la iglesia Unos tacones De medio metro En la iglesia Parece mimos Pintada alguna Un kilo de estuco Arriba de la cabeza Y viene la iglesia Como que aquí no pasa nada Como que Dios Entonces bueno Que Dios estamos Predicando hermano El Dios de la Biblia Cambia al varón Cambia a la mujer Lo transforma El primer milagro Lo salva Y luego lo empieza A cambiar Porque la gracia de Dios No tan solo perdona Sino que también regenera ¿Cuánto dicen amén? O denle palmas De alabanza Al que vive Los hombres de la Biblia Predicaron con todo Como predicó Juan Como predicó Jesucristo En Mateo 23 San Juan 8.44 Cuando le dijo A los propios del templo Hipócritas Hijos de Satanás El Señor le dijo Si Y le dijo Cuando ustedes Se ganan un alma Para el judaísmo Un prosélito Lo hacen dos veces Más hijos del infierno Que ustedes Así predica el maestro Todos los hombres De la Biblia Denunciaron con fuerza El pecado Nosotros hoy Rara vez Tocamos el pecado Tenemos miedo Que la gente Se vaya Y de repente El pecado Está enfrente De nuestra nariz Y no decimos nada Yo el viernes Hice un llamado Aquí pasaron Como ocho Como ocho Pasaron Hoy día No voy a hacer El llamado Si Dios le habla A usted Usted va a pasar Solo Póngase de pie Voy a orar Vamos a terminar Este mensaje Si alguien sabe Que esta palabra Es de Dios Ahí está El altar Señor Señor He predicado Tu palabra Padre La palabra Que tú me has dado Aquí está La palabra Dios mío Padre amado Entregada al pueblo Confirma Esta palabra En sus corazones Jamás La palabra Ha sido enviada Para acariciarnos Ni acomodarnos Señor Gracias Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Gracias Dios mío Porque nos hablas A tiempo Antes de tiempo A tiempo Y fuera de tiempo Gracias Dios mío Bendice a cada uno De los que de verdad Ama tu palabra Y atesora Tu palabra Bendícelos Por amor De tu nombre Los sinceros Los que han recibido Tu palabra Guarda Los bendícelos Padre amado Corrígenos Cada día Padre amado Porque si no hay Corrección Ya no somos hijos Señor Porque al hijo Que aman Lo corrige Señor Gracias Señor Por amarnos Y corregirnos Muchas veces En este caminar Dios mío He tenido que llorar Tenío que sufrir Por la corrección Dios mío Que tú me has dado Pero tú me has levantado Y aquí estoy Dios mío Nada es mío Todo es tuyo Padre Y toda la gloria Es tuya Señor Para siempre Oro Dios mío Por esta iglesia Por nuestro pastor Nuestro amado Pastor Fidel Su esposa Su esposa Su familia Sus hijas Bendícelos Guárdalos Cuídalos Bendícelos A quienes le colaboran Le ayudan Lo apoyan Bendíce esta obra Dios mío Provea usted Dios mío Para el nuevo templo Usted que toca Los corazones Dios mío En el nombre De Jesús Que esta palabra Sea de bendición También Dios mío Para todos aquellos Que escucharon En el mundo entero En cualquier lugar Padre A lo mejor Pensaban Que ya no quedaba Palabra de Dios Esta palabra Ya ha tocado Su vida Lo haya bendecido Grandemente Usted Dios mío En el nombre De Jesús Amén Y amén Palmas de alabanza Para el Señor Me despido De todos ustedes Que están en las cámaras Dios les bendiga Grandemente Será hasta la próxima